Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos, soy Abby Oconi y aquí está su pronóstico extendido. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 56, después tendremos temperaturas máximas en los 30 y 40, también con probabilidades de lluvia y nieve el viernes hasta el sábado y el lunes hasta el martes. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 63, después vamos a tener temperaturas máximas en los 30 y 40 con probabilidades de tormentas hasta el sábado y el lunes hasta el martes, después habrá cielos soleados. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.